Te quiero ir mejor Hola, hola chicas, buen día Hoy es día jueves a 5 creo En Checos, jueves 4 Jueves 4 de marzo Ya son como las 2 de la tarde chicas, 1 y media Y pues, el día de hoy no voy a grabar tampoco gran cosa Ya hice de comer, hice Tengo aquí jitomate para salsa Porque voy a hacer taquitos dorados allá en Dora Taquitos dorados y pollo dorado Para acompañar los taquitos Ay, me voy muy negra Y aquí hice sopita de ajido para el helado Y con los taquitos los voy a rellenar de frijol refrito Lo acabamos de comer el día de hoy, algo rapidito Un minuto agraño Pero no quería dejar de grabar Esto, vean Me llegó esto que son unos pintauñas de Madangla Ay, no puedo abrirlo con la mano Entregue el tripié Y bien, les digo que me llegaron estos pintauñas de Madangla Tiene su, esa es su página Facebook, Twitter, Instagram y Youtube Y la página web Y pues, los encargué chicas Porque a mí no me duran para nada las uñas con el pintauñas normal Y pues también con pintauñas de gel No tengo tiempo de estar haciendo tanto paso Entonces, estos son de gel Pero son de un solo paso O sea, pones una capa delgadita Son como tres capas y las metes a la lámpara Pero no son tan laboriosas Como el de gel Que tienes que poner la otra capa Y luego el primer Luego la capa del pintauñas Y luego la capa de, ya saben, ¿no? Todo el show con los de gel normal Entonces, estos me gustaron por eso Encargué este Que se veía como rojo Pero salió rosa Encendido Y este color lila Y es lo que voy a hacer ahorita, chicas Me voy a arreglar mis uñas Y pues voy a ver qué tal Porque vean, ya traigo todas largas Pensaba cortármelas Porque luego rasguño el gordito Pero siento que se ve más bonito el color con la uña larga Y pues a mí me crecen muchísimo, chicas Las vitaminas que les he mostrado ya Del rasquito rosa que venden en CVS O Walgreens O Walmart, cualquier lugar Igual aquí en la cajita de descripción Les voy a dejar el link a las vitaminas El link a las vitaminas Ayuda muchísimo a que crezca el cabello Vean yo De Dylan se me hicieron como entradas Porque se me cayó mucho el pelo después del embarazo Y de Lian nada, miren Del bizcochito Nada que se me han hecho entradas Se me ha caído bastante pelo Sí se me ha caído mucho pelo Pero vean Tengo muchísimo pelo chiquito Y pues mis uñas, chicas Me las corté hace como tres días Y vean ya como las tengo otra vez Crecen rapidísimo Entonces pues sí Siento que sí sirven bastante esas vitaminas Tengo ya tres años Sí, tres años tomándomelas Y pues los resultados los empecé a ver sinceramente Hace como año y medio Duré como un año y medio Que no veía gran cosa Pero todos modos me las tomaba No veía que creciera mucho mi cabello No veía Mucho resultado Pero pues me asistaba Yo creo que faltó mi cuerpo De la vitamina C Y el colágeno y todo eso Que absorbía todo Y pues poco a poco El cuerpo va balanceando todo Y hasta que se empiezan a ver los resultados Y pues ahorita vean Ahorita ya no hayo ni que hacer con mis uñas Me las corto Y me enfado Porque a los tres días Ya las traigo igual Y así Y el cabello igual chicas El cabello también me ha crecido bastante No tengo mucho cabello Yo no soy así de mucha melena Pero si me ha crecido bastante rápido Y bastante Y me lo despunto cada mes Cada mes me le doy mi despuntadita Porque pues si no se me pone todo abierto las puntas Y toda una ursula le llamamos nosotros No sé en su país como le llamen Que es la puntita abierta y quemada De cada que se lo estiló a uno Pero lo maltratas Entonces pues me lo corto cada mes Solo despuntadita Solo cualquier cosita Algo así Que es lo que le corto cada mes Y pues si bien Si me ha crecido No me quiero asignar Porque me anda como el pelo Pero pues ya ustedes han visto Cuando traigo el pelo suelto Que así se me va a estar largo A comparación de aquí Que me lo corté hace dos años Y pues me creció así rapidísimo Y lo que voy a hacer ahorita chicas Arreglarme las uñas Así que Acompáñenme Arreglarme las uñas Y pues bien chicas Yo tengo esta Lamparita Que encargué En Shim Vean Bastante Práctica Y pues me sirve bastante bien Prende cuando Metes la mano Prende ya sola Y ya tú acá nada más Le regulas el tiempo Que le quieres poner 30 segundos 60 90 Y ella solita Prende Quitas la mano Y apaga Entonces Entonces lo único Que ocupas Es eso La lámpara Tus pinta uñas Del color que tú quieras Recuerden que este es el de Un solo paso Y una Disculpe Para mí El imáyo está muy desgastadita Una limita Para quitarle el brillo A la uña Y obvio Remover también La artícula Solo hay que quitarle el brillo A la uña Solo levemente No ocupan tallar mucho Solo es quitar el brillito No ocupas No vas a colocar Uña acrílica Ni nada Solo vas a quitarle El brillo a la uña Para que se adhiera bien El El pinta uñas Y nos faltas También quitarle La cucícula Para que quede Bien limpia Tu uña Después yo ya traigo Unos Padrastros Le llamamos Nosotros Estos cueritos Bastante grandes De Todo lo que O con jabón Y esto Sale Esta receta Alrededor del dedo Entonces hay que Removerlo también Para darle presentación A nuestro Manicue Solo removí El exceso De pellejito Sin lastimarme ¿Qué? ¿Qué? Ya voy, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¡Ay, Lian! Ya voy Y bien, chicas, ya que removieron Todo, la cutícula, el brillito Limpiamos con acetona Y un algodón o una toallita Húmeda Algo que nos ayude a desinfectarla Y limpiarle bien todo el polvito Pues listo A ver que nada más veo Si aún me queda Un residuo Y bien, chicas, ya nada más Aplico la capa Ligerita Que es la primer cápita Del punta uno Algo que es el Dice que ligera No tan pesada Y vean, me encanta mi lámpara Porque cabe en mi mano completa De esta manera De esta manera vuelvo a poner 90 segundos Mi mano en la lámpara Y bien, chicas, vamos por el tercer La tercer capa Lo que sí les recomiendo Es que Cada capa Que estén poniendo Ahí, trae un pelito Tiene que Cambiarle el Al gordito El pañal Lo que sí les recomiendo Que vi Es que cada capa Que estén poniendo Vayan limpiando Las orillas Para que no se vaya A secar En la lámpara Ok Y la última secada, chicas Si seco en 3 minutos Porque son 60 segundos Cada capa Pero pues yo la puse 90 Para quedar bien seca Y el tiempo de vida De las uñas Dice que son de 15 a 22 días O sea que Bastante bueno Porque Pues hasta en 15 a 22 días Dependiendo ya Yo creo Que tanto Uso de esas O sea Si tienes trabajo muy pesado Como fregar mucho O cosas así Supongo Como jardinería O cosas así Que se te maltratan las uñas Bastante rápido Pues sí Yo creo que 15 días Pero si es solo Yo siento La labor de aquí De la casa No creo que Que en 15 días Estén tan maltratadas Como para cambiarlas A lo mejor 22 días Se aguantan Y por eso me gustó Chicas Porque yo con el pintor A mi no duró Ni un día Al segundo día Traigo las uñas Todas maltratadas Todas feas Y pues Quiero ver el gel A ver que tal Las reseñas que vi Son bastante buenas Pues las personas Que los usan Bastante bien Dicen que les va Bastante bien Que les dura De 15 Como les digo De 15 a 22 días Dependiendo que tantas Que tantas labores Tú tengas pesadas De como jardinería Y eso Pues si te daña El manicure Bastante rápido Pero si son solo Los de la casa Pues como les digo Se ven bastante bien Se ven bonitas Se ven brillositas De 15 De 15 De 15 De 15 De 15 De 15 Bueno chicas Así quedaron mis uñas Dice que te toma 3 minutos Porque son 60 segundos En cada puesta De gel Entonces Pues te toma 3 minutos Cada mano 6 minutos Las dos manos Y en 6 minutos Tienes tu Manicure Súper listo Con gel Que te dura De 15 A 22 días Depende Que trabajos Tan laborosos Laboriosos Hagas Pues la verdad Me gustó Me gustó Me gustó bastante Porque es súper Práctico Y súper fácil De aplicar Me gusta El acabado Que le da Las uñas Vean Villosito Bonito Y pues bien Bien práctico Bien fácil Yo chicas Que ahorita Tengo bebé En casa Tengo Al enano Con sus clases Online Entonces Me es bien difícil Pues el ir Al manicure O el yo hacerlo Aquí en casa Así Pues tendidamente Con esmaltes Y todo eso Me es bien difícil Porque no tengo tiempo Entonces pues ahorita Máximo 10 minutitos Vean Me hice mi manicure Tomo 10 Porque yo puse 90 segundos A la lámpara Para que quedara bien seco En cada capa Y aparte pues me quité La cutícula Vean Y los Padrastros Le llamamos nosotros A todo el cuerito Muerto Que se hace Este alrededor Del dedo Entonces pues me acabo Como 10 minutos El hacerme mis uñas Se me hizo súper práctico Porque ahorita El cordito Está enlevado Con sus caricaturas Y pues bueno Alcancé fácilmente Rápidamente Y espero Y me duren los 15 días O 22 días Si me duran 22 días Que genial Si son 15 días Pues ya 15 días Es bastante bien Porque les digo Que yo con El pinta uñas No me duran Ni dos días Cuando ya traigo El pinta uñas Todo craqueleado Todo feo Porque pues tengo Que andar fregando Tengo que andar Limpiando la estufa Con la fibra Tengo que andar Tallando el baño Cosas así que Pues son un poquito Rigurosas para el esmalte Pues me parece Una idea Bastante práctica Me encantó Aparte Vean el empaque Trae esto Para proteger los esmaltes En color rosa Me encanta El rosa Y el negro No se diga Y pues la cajita Vean Viene con lo que es La marca Y todo eso Me encanta Aquí están las redes sociales De Madame Glam Tiene infinidad de cosas Para hacer su manicure Chicas Así que Vayan Visiten la página Y pues súper económico Yo Por ser mi primera compra Me dieron un cupón No recuerdo Si era de 20 No Era como del 40 Porque estaban En 25 Los esmaltes Y me salieron En 13 dólares O sea que Compré 2 por 1 Si era como el 40 o 50 No recuerdo bien Pero por primera compra Te dan un cupón A mi me salieron En 32 Con tu envío Los dos esmaltes Así chicas Bien prácticos Aparte Con poquito Tienes Entonces yo creo Que me van a aguantar Aquí tiene fecha De caducidad Para 12 meses O sea que te aguantan Un año fácilmente Entonces pues Voy a tener Un año Para mis uñas Voy a encargarme Un rojo chicas Porque yo pensé Que este era más intenso Pensé que era un rojo intenso Bueno Pensé que era como un rojo No cherry Como más Suaves Más clarito Pero me salió Fusion Pero se ve súper bonito Me encanta Y este es un lila Y ya nada Me voy a encargar un rojo Porque me encanta También el rojo En mis uñas Así que Este fue el videíto Del día de hoy Ando toa Bruja Vean Espero les hayan gustado El paso a paso La reseña Y pues La reseña Y la recomendación De esta marca De estos esmaltes En verdad chicas Que te facilitan Bastante la vida Y más a nosotros Que somos mamás Que tenemos bebés En casa Que no teníamos Tiempo Para nosotras Y pues esto Que hace En un, dos, tres Se te quita Lo bruja Y pues Traigas tus uñas Bastante presentables Así que Me encantó chicas Me encantó Me encantó Se los mega recomiendo Así que Madame Lam Mil gracias Y pues Nos facilitas Bastante la vida A las mamis Así que Besos Bendiciones Y las miro El próximo videíto Bye chicas Hasta la próxima Bye chicas